El crédito por 370 millones de dólares que el Gobierno Nacional le concedió a Bianca para mejorar su situación financiera luego de acogerse a la ley de quiebras ha generado un fuerte debate en el país. ¿Qué dicen sus contradictores y qué dicen sus defensores? Este es el panorama. Por un lado, el Gobierno Nacional informó que los recursos para este préstamo saldrán del FOME en una transacción de 18 meses, que se supone es el tiempo que tiene la compañía para hacer su reestructuración. Según manifestó el Ministerio de Hacienda, estos recursos también van a garantizar la conectividad aérea del país, puesto que cualquier afectación que tenga a Bianca podría afectar la economía y la competitividad del país. La cuestión adoptada por el Gobierno Nacional de darle una ayuda a Bianca a través de un crédito. No se está buscando salvar una empresa, no se está buscando salvar a sus accionistas, se está buscando garantizarle a las personas en Colombia un servicio público esencial, como lo es el transporte aéreo. Cabe mencionar que Bianca solicitó este salvavidas desde marzo del 2020, cuando sus directivos informaron que sus pérdidas ascendían a los 5 mil millones de dólares. También afirmaron que prácticamente sus ingresos habían llegado a cero desde el 23 de marzo, cuando suspendieron sus operaciones debido a la pandemia del COVID-19. Antes de la pandemia, Avianca manejaba un poco más de 750 vuelos diarios, mientras que ahora, después de la reapertura aérea que autorizó el Gobierno Nacional el pasado 1 de septiembre, manejan 46 vuelos diarios. Por otro lado, algunos sectores políticos y ciudadanos han rechazado este préstamo debido a que afirman que estos recursos se pudieron haber invertido en ayudar a la reactivación económica del país y a los más vulnerables que en estos momentos se encuentran en riesgo debido a la pandemia del COVID-19. Por ejemplo, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha manifestado sus reparos a este préstamo, pues señala que desde hace varios meses ha solicitado un salvamiento al Gobierno y este no le ha prestado atención. Asimismo, el congresista David Racero manifestó que con estos 370 millones de dólares, el Gobierno Nacional podría reactivar 28.000 empresas pequeñas con préstamos de 50 millones a cada una, 2. comprar 16.000 respiradores y 3. soportar el salario de 4 millones de trabajadores. También los presidentes de compañías aéreas más pequeñas en Colombia, como Viva Air o Easy Fly, han manifestado sus reparos a este préstamo, afirmando que el Gobierno Nacional también debería brindar un auxilio a los demás actores aéreos del país. Además, el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, afirmó que este préstamo habría la posibilidad para que el Gobierno Nacional invirtiera directamente en las empresas privadas. Afirmó que la idea es que el Estado entre a ser parte del capital accionario de la compañía con un objetivo muy claro, generar valor para que no se pierda la empresa ni los trabajos. Probablemente los accionistas perderían la firma y el Estado se quedaría como dueño, pero no se perdería, manifestó. Por ahora, este salvavidas para Avianca es un hecho. Por esa razón, los organismos de control ya anunciaron que harán un seguimiento especial para garantizar la transparencia de ambas partes en todo el proceso. La Procuraduría General de la Nación planteó 18 interrogantes para que el Gobierno Nacional explique las razones por las cuales decidió invertir recursos destinados a la atención de la pandemia para Avianca. Entre tanto, la Contraloría General de la República también anunció que hará seguimiento y verificación del sustento técnico del crédito dado por la Nación a la aerolínea. Por estos y más cuestionamientos, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, fue citado a debate de control político en el Senado de la República para que explique las razones técnicas que tuvo el Gobierno Nacional para conceder este préstamo a Avianca. Sin embargo, tiene una advertencia, y es que de no resultar satisfactorias sus respuestas, los congresistas radicarían una moción de censura en su contra.